Los presentó Julio Blano, los voy a preguntar, gracias por estar a los dos. Por favor. Yo decía, cuando arrancamos el programa con Julio, a desalambrar. O a ir por el imperio o algo así. No sé qué pasó, no me veías desalambrando, no sé qué pasó. Yo mirá que yo soy el Macri Pime, yo hago lo que haga falta. Está muy bien, está muy bien. Agarro la tenaza y si hay que desalambrar, desalambrar. ¿Cómo es esa pelea en un distrito casi cercado, no? ¿Cuántos años hace que está? 24, mucho tiempo. Casi tanto como que ha vuelto la democracia. Mucho tiempo. Además son 24 años y con mucho respeto son 73 años de edad. Serían 28 y 77. Me parece que lo primero que ocurrió en Vicente López es que la gente decidió querer dar vuelta a la página. 8 de cada 10, un poquito más. Falta votar todavía. No, no, pero digo, después veremos si como candidato de la oposición yo logro reunir a la mayoría de esos opositores. Pero 8 de cada 10 vecinos de Vicente López no lo votaron en la primaria. No es un dato menor. Creo que fue el intendente menos votado de toda la provincia de Buenos Aires. Y es el intendente menos votado con mucha gente que con mucho cariño dice, ya fue. Se cumplió un ciclo. Digo, sin agresión y lo mío es sin agresión también. Yo respeto su tarea. Yo no soy fitopáez. Yo no creo que la gente vota porquería. Digo, me parece que él se ganó legítimamente su lugar. Pero tal vez cometió el error de no haber construido una alternancia. Y los cuadros de gestión municipal, a mí me parece que tienen que ir en algún lugar entre 35 y 50 años, 55 años. Después viene una competencia natural por la gobernación, cuerpos legislativos. La gestión municipal requiere poner mucho el cuerpo. Estar muy al tanto de lo que la gente quiere. Decir muchas veces que no, muchas más veces que sí. Es muy parecido al rol que uno tiene como padre. Y después hay un momento en la vida donde uno ya no quiere confrontar tanto. Ponerse tanto al hombro la vida. Y me parece que el intendente no supo leer eso en la gente. Y vos, Cus, usted, por tomar una frase de Jorge Macri, ¿usted es la alternancia a San Martín? Nosotros somos un proyecto político que ha venido en una etapa histórica de San Martín, año 99. Donde San Martín es el municipio más endeudado de la República Argentina. El más corrupto, sin servicios, sin obras. Y lo que se ha hecho es una transformación en la ciudad. Se ha trabajado mucho, con sacrificio, con esfuerzo. Se ha logrado, con mucha paciencia y con mucho tiempo, encauzar a la ciudad. Convertir a la capital nacional de la industria. La tierra pyme de la República Argentina en 55 kilómetros cuadrados. 3.500 industrias pymes. Con esperanza, con esfuerzo, con ganas de trabajar. Y que, bueno, en esta nueva elección nosotros planteamos un cambio. Porque hay un cambio. Pero, sobre todo, es una continuidad de este proyecto político. Que, bueno, imprime una cierta renovación de cara al futuro. Con un acompañamiento importante en las primarias dentro del Frente para la Victoria. Compitimos seis candidatos. Tuve el 70% de los votos. La fortaleza en esta primaria para enfrentar la general. Dentro del Frente para la Victoria. Y, bueno, estamos... Ahora, ¿por qué, digo, con justicia, bueno, de cara al futuro? ¿Esta fue la lógica por la cual su padre no siguió y le da...? No, él está convencido que hay tiempos. Él ha dado todo lo que pudo en estos 12 años. ¿12, no? Estuvo. Fueron 12 años. Y, bueno, cree que son etapas que hay que dar espacio a nuevas generaciones. Que competimos en la interna de nuestro partido. Después en el Frente para la Victoria. Nuestra propuesta. Y creo que tenemos algo que muchas veces en política no se escucha, ¿no? Que es hablar de la herencia. Siempre es herencia negativa. En el caso de San Martín, vamos el 10 de diciembre... ¿Vamos a la herencia contra su padre? No, el 10 de diciembre vamos a asumir las responsabilidades con un municipio activo, pero con un municipio que va a estar en los próximos 4 años inaugurando obras, fruto del esfuerzo y del trabajo de los años anteriores. El 100% de cloacas para la ciudad, el 100% de agua potable, ninguna calle de tierra, un nuevo hospital, los nuevos corredores productivos como la Ruta 8 y la Ruta 4. Y esto ha sido con gran sacrificio, con mucho apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli en el municipio de San Martín, de la presidenta y del expresidente de Néstor Quines, para llevar adelante estas obras porque un municipio no las podría hacer. Y enfocar nuestro gran tema que es la urbanización para lo que viene de los asentamientos y villas y el tema de la seguridad como gran columna vertebral. Eso lo que le iba a preguntar y se le pongo a los dos, tanto en Vicente López como en San Martín, el tema de la inseguridad es el mayor problema o cada uno puede decir sí, pero, sí, pero. Sí, sí, con algunas características diferentes. Yo creo que, y tomo un segundo lo que planteaba recién Daniel, el estándar de las gestiones municipales de la región es muy superior a lo que hoy la gente ve en Vicente López. Esta evolución que Daniel plantea en los últimos, sobre todo, ocho años, que fue la evolución más fuerte de San Martín, de Tigre, de San Fernando, de San Isidro, tiene que ver con un país que crecía e intendentes que capitalizaban ese crecimiento en una transformación. Esto en Vicente López no ocurre. Yendo a la pregunta que vos hacías, sí, claramente la inseguridad es el principal reclamo, ahí también hay un estándar diferente, el esfuerzo que se está haciendo en otros municipios vecinos, e inclusive en la ciudad de Buenos Aires, respecto a lo que se ha hecho en Vicente López, es notable. La verdad que en Vicente López no ha habido inversión, menos del 1% del presupuesto municipal se ha invertido en seguridad. Entonces, hay más inseguridad que en otros lados, porque además los requerimientos que cada uno de esos municipios ha generado aumenta, vienen a robar más a Vicente López. ¿Delitos de qué índole? De todo, asesinatos, robos de autos, de lo que hay una estadística más clara es el robo de autos. 27% de aumento informado por la Cámara de Aseguradoras, 27% de aumento en el robo de autos. Hoy la prima de auto, de robo de auto, si vos vivís en Vicente López, es más alta que en San Martín, que en San Isidro, que en Tigre, que en San Fernando. Entonces, esto es una realidad. La inseguridad nos afecta como ciudadanos desde el punto de vista personal, pero inhibe el desarrollo. Si yo pago más por un seguro, tengo menos plata para gastar en otras cosas. ¿Y vos cuis? Sí, es la columna vertebral donde creo que hemos podido hablar del tema de la seguridad y plantear la seguridad del presente y del futuro con una visión progresista. No tenerle miedo a hablar del tema de la seguridad. La seguridad, si queremos pensar y trabajar a fondo para resolverla, tenemos que hablar de empleo, de producción, de inclusión social, de la juventud, de las viviendas, de servicios y oportunidades para todos por igual. Y después sí, hablar sobre las consecuencias, lo urgente y lo actual, que lo estamos haciendo, que es cámaras de seguridad, centro de monitoreo, móviles, nudos de destacamentos policiales. Y a partir de eso, poder hacer una combinación que nos logre llevar en el tiempo a la reducción del delito. En el caso de San Martín, este semestre, con el semestre anterior, una reducción, por ejemplo, en el robo automotor, que es el delito que se denuncia, una reducción del 51%. Ahora, para llegar a esa situación hubo detenciones, hubo seguimientos, hubo una clara marcación del territorio de que se está mirando, de que se trabaja en materia de seguridad. Usted que está en la vereda oficialista, ¿cree que existe ese dilema o ese desacople entre la lógica de la política de seguridad del gobernador Scioli y la lógica de la política de seguridad del gobierno nacional? No, yo creo que... A ver, acá hay una lógica propia de las responsabilidades y las atribuciones que tiene cada fuerza de seguridad. Yo creo que se ha logrado una coordinación muy interesante con el gobierno de la provincia en el estudio, en la inteligencia, en el apoyo permanente a los municipios para, con el tema de la seguridad, estar pendientes en los últimos tiempos con la descentralización para el mejoramiento de los destacamentos policiales, la apertura de nuevos destacamentos, la posibilidad de las cámaras de seguridad, los efectivos y gente civil puesta a la fuerza de seguridad. Y por el otro lado, del Ministerio de Seguridad Nacional, con la fuerte presencia de la gendarmería, con operativos específicos, trabajando con los operativos sorpresa, que para los municipios del Conurbano es muy importante la presencia de la gendarmería, el respeto que impone, la custodia, el tratar temas centrales como es el narcotráfico y enfrentarlos a fondo y entrar a cada uno de los barrios. Esto es lo que hoy piden los municipios, lo que pide el Conurbano, y ver que se puede encontrar con esta nueva dinámica, con esta nueva lógica de la política de seguridad complementaria y de trabajo en estos temas, a uno le da mayor, si se quiere, responsabilidad y obligaciones a la hora de gestionar. Macri, ¿cómo es su vínculo con Valencioli? Muy bueno, muy respetuoso, hemos convivido bien estos casi cuatro años ya, donde yo he sido opositor, he marcado mis diferencias profundas, pero no soy alguien de agredir. Tengo una ventaja, voy a ser uno de los intendentes y me toca ganar con el bloque político más importante. Creo que casi ningún intendente tiene más de uno o dos diputados o senadores provinciales. Nosotros tenemos un bloque muy importante, hoy primera minoría en el Congreso Provincial. Eso nos da la capacidad de defender los intereses de Vicente López Villal. Le pregunto la última para que me contesten los dos lo más breve posible. Ese, lo que Scioli llama el talón o el puntal de su próximo gobierno, el proyecto de descentralización y regionalización. ¿Cómo lo ve y cómo lo ve? Lo discutimos mucho en la Cámara. Mi temor es que no sea una forma de generar más burocracia y transferencia de responsabilidades que no den soluciones reales. Yo hubiera preferido que la transferencia del poder real sea más a los municipios sin generar tanta instancia intermedia. No, yo estoy... A ver, creo que no hay dirigente político de la Provincia de Buenos Aires y del país que no diga que la provincia como está es inviable. Uno lo escucha reiteradamente y en las críticas. Creo que lo que está proponiendo el Gobernador Scioli es hacer viable a la Provincia de Buenos Aires con un nuevo sistema, con la regionalización, con potenciación de los municipios, con una llegada más directa del Estado Provincial que hoy se siente lejana porque está en la Ciudad de La Plata. Y creo que es un proyecto muy importante que va a revalorizar a los municipios, que va a darle otro protagonismo más centrado en regiones. Y creo que es bueno que se discuta, que se depure así una propuesta abierta, que la den discutido los intendentes, los legisladores, los distintos sectores políticos. Y la realidad marca que me parece que esa discusión va a dar un froto positivo y va a ser una política central. Gracias a los dos por estar. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y cuando volvamos, el picado fino del Código Político.